No sabes cómo te he extrañado. Espera, ¿te puedes esperar? Un poquito, pues, qué prisa. En un rato más vas a tener que regresar a tu casa. Ay, no te preocupes, hombre. Mi marido tuvo un compromiso y va a llegar bien tarde. ¿Por qué no mejor me ofreces algo de tomar? Encantado de la vida. ¿Qué se te antoja? Pues, lo que sea. Lo que tú vayas a tomar, está bien. ¿Todavía hay lugar? Para ti siempre. Mamá, para que vayas entrando en calma. Tú sos lo que necesito. Creímos que ya nos habías abandonado. Lo que pasa es que he estado un poco ocupado. ¿Con tu mujer? Hoy es la que se ocupa con alguien más. ¿Perdón? ¿De qué se ríen, estúpidos? ¿De qué te ríes, papi? No, no, no. Mira, lo que dice aquí el compañero es simplemente lo que todo mundo está diciendo. ¿Qué dice? Que tu mujer no es solo de palabra. ¡Cállate, idiota! ¡Cállate, idiota! ¿Qué te pasa, eh? Yo además estoy diciendo lo que todo mundo dice. Lo que pasa es que eres un hombre envidioso igual que estos dos. Y toda la gente en este maldito pueblo. Nadie, nadie tiene una mujer como la mía aquí, ¿me entendieron? Nadie. Vamos a ir. Ya, hombre, no pasó nada. ¡Ay, tranquilo! Tranquilos, tranquilos. ¿Qué te pasa? ¿Con quién demonios has estado hablando sobre nuestro matrimonio? Con nadie. Entonces, explícame por qué la gente sabe que tú y yo no tenemos ningún tipo de contacto físico. No tengo idea. Te aseguro que yo no he hablado de eso ni siquiera con mis papás. No te creo. Te lo juro. Escúchame. Bien. He aceptado muchas cosas, pero yo no estoy dispuesto a convertirme en tu burla. Así que a partir de mañana vas a estar conmigo mañana, tarde, noche. Vamos a salir a comer. A donde a mí se me pegue la gana. Como lo haría cualquier pareja de casados, ¿eh? ¿Entendiste? Estoy hablando, Lucrecia. ¿Entendiste? 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 Nada. Lo buscamos en las clínicas, en las cantinas y hasta en el ministerio público. Pero nadie da razón de él. ¿Cómo es posible que...? Josué iba a esperar a que abriera la escuela para preguntarle a los otros maestros si lo habían visto. Es que no puede ser. Esto no puede estar pasando, no. No puede estar pasando. Todo tiene que estar bien, está bien, ¿verdad? Y lo va a estar, lo va a estar. Confía en Dios. Con permiso. Con permiso. ¿Qué le pasa? Está muerto. ¡El profe está muerto! No, no puede ser. No está muerto, ¿verdad? No, no. No, el profesor se siente un poco mal, nada más. Váyanse a la escuela, niños, que van a llegar tarde. Se veía muerto, de verdad. Papá, levántate, por favor. Papá. Déjame tranquilo. Ya vámonos, que el espectáculo ya fue suficiente. Marcelina, necesito preguntarte algo. Dígame. Ya sé que la persona que ha visitado a don Ernesto antes de que muriera no te dijo su nombre, pero por lo menos me podrías decir cómo era. Lo vi nada más un momentito. Pero era un muchacho joven. Puede que a lo mejor así como usted... Por otra parte, vine a hablar contigo sobre Rodolfo, que de plano anda muy mal. ¿Qué le pasa? Pues ayer cuando me hablaste para suspender el juego, salió de mi casa diciendo que iba a llevar a su mujer al cine. Pero nunca llegó a su casa. Y Josué lo encontró hasta hoy en la mañana, tirado en la calle, perdido de borracho. Rodolfo, borracho, no lo puedo creer. Tú y yo sabemos que él no es así. Que solo bebe cuando está muy deprimido. ¿Y por qué está deprimido? ¿Debería estar muy contento por el regreso de Josué? Pues no sé qué decirte. Yo solo lo he visto dos veces así en la vida. Cuando lo jubilaron y cuando descubrió que... ¿Cuando descubrió qué? No debería decírtelo porque es algo muy vergonzoso para Rodolfo, pero... Por favor, Matías, estamos entre amigos. Tú nunca te enteraste, pero Justina y Gavino tuvieron una relación de muchos años. Otro patán que como yo lo puñaló por la espada. Hola. Lorena, ¿qué haces aquí? Es que no soporto estar en mi casa. Todo me recuerda a mi papá y me hace sentir muy mal. Por favor, déjame quedarme aquí contigo. No puedo. ¿Por qué? Porque voy a tener que salir hoy, Lorena. ¿A dónde? A San Pedro. Necesito estar ahí hoy mismo. ¿Qué? Eres tú, solo tú, la razón por la que viviré. Fuiste tú, solo tú, la mujer que yo siempre soñé. Mi pecado es tú.